Estés en donde estés, siempre vas a ser mía No podrán apartarte de mí Te esconden de mi amor, te llevaron tan lejos Y yo aquí voy muriendo sin ti No saben que tú eres mi anhelo Que soy tu amor, tu verdad Te buscaré donde quiera que vayas Te encontraré donde quiera que estés No habrá un lugar donde puedan llevarte Hasta el fin de la tierra, yo iré El amor siempre lo puede todo No saben que tú eres mi anhelo Que yo soy tu amor, tu verdad Te buscaré donde quiera que vayas Te encontraré donde quiera que estés No habrá un lugar donde puedan llevarte Hasta el fin de la tierra, yo iré Yo iré El amor siempre lo puede todo El amor es la única verdad El amor siempre lo puede todo Mi amor, baby El amor siempre lo puede todo Nuestro amor, nuestros padres no saben la verdad Y se olvidan que amaron con locura Y se olvidan que lloraron al final El asco es fuego sagrado Una espada que siempre vencerá Que derrite el acero más fuerte Es la llama que no se apagará, baby Theirにana Y se olvidan que leusta Y se olvidan que le karma Y se olvidan que le differential Y si no hayan como Que derrite el acero Una espada que le salad